Detrás de esta imagen blureada está la figura estelar que va a engalanar la noche de Canal 3. Ese sos vos, ese sos vos. Bienvenido. Gracias. Bienvenido. Un placer tenerte acá. Muchas gracias. Un placer tenerte en el canal también. Tenés un lindo equipete, eh. Ay, por favor, gracias. Linda gente. Algunos los conozco. Esta semana que soy sola, soy la madre. Sí. ¿Cómo estás? Falta el muchacho de la bomba. El muchacho de la bomba llega el lunes con todo. Perfecto. Muy completo, viene de allá, trae todo. Las chicas están del otro lado, mis chicas que son más 60, más 70, más 80. Quédense porque ahora cuento lo que pasó con ella una noche. Por favor, ¿qué tenés para decir? ¿Me salvó la vida este pelado o no? No, lo primero que tengo para decir es que realmente sos muy gauchita. ¿Qué título? Por favor. Gauchita. Por favor, eso ya se sabe en el ambiente. Sí. Que sos gauchita. Y es más, los dos fuimos muy gauchitos. Es verdad. Sí. Vos fuiste más gauchito. Yo lo hubiera pasado. Ay, pero cuenten, ¿qué hicieron? Yo te daría un poco para contarlo. Sí, lo vamos a contar en un caso. Lo sé, que lo diga nuestro amigo Hoyle. Lo vamos a contar en un rato. ¿Cómo se viene el programa? ¿Todo por hoy? Todo por hoy. Elenco estelar. Elenco estelar, sí. Gran equipo, un programón. Bueno, todas las frases hechas. No, pero va a estar buenísimo. Pero además vamos a hacer un lindo programa para que la gente cuando se vaya a dormir, se vaya a dormir con una sonrisa. Me parece que entre la lechuga, el dólar y todo lo que sucede... Complicado. Un rato de relajar y divertirse, venimos con ese objetivo. Que la gente la pase bien en vivo. A las 11 de la noche. A las 11 de la noche. De lunes a viernes. ¿Vas a tener invitados en el piso? Vamos a tener invitados. Acabamos de confirmar el invitado número uno. No me lo digas todavía, por favor. Hagamos un enigmático si quieres. ¿Hombre o mujer? ¡Hombre! ¡No! ¡Mirta es hombre! ¡Hombre! Tenemos una obsesión. Pero si Mirta es hombre, también es para el susto. No puede ser. Vamos, una pregunta a cada uno. El que llegue a decir un nombre, vos, Pardini, ojo, es bravo para hacer preguntas. Paula Varela. ¿En este momento es tapa de revistas? ¿Está en el candelero mediático? No es tapa de revistas. Siempre está en el candelero no mediático. Si no, voy a dar una ayuda. No, no, la ayuda no voy a dar porque si no ya es muy fácil. Ya me das todo. Ok, sigo pensando. No, Pardini. ¿Es un 40? No. No. Es un pendex como nosotros, Pardini. Ah, bien. ¿Está en televisión ahora? ¿Está en televisión? No. Va a estar el lunes. Va a estar el lunes. Franco Torcha, te pido por favor respetar los lugares. Terminó la primaria como toda la farándula apenas si puede. ¡Ay, qué onda maldad! A mí me parece que vos te vas a comer una carta de documento. ¡No! Una carta de documento. Yo tengo unas cuantas y aumente de peso, por ahora. Perfecto. Hay de todo en la farándula. Hay de todo. No, una persona muy interesante y muy preparada. Muy bien. ¡Epa! César. Interesante, preparada. Ya cuando dije muy preparada, es fácil porque hizo un embudo, queda un poco. Sí, pero vosotros. Ya estamos todos fuera. A ver, si yo lo veo... Me toca a mí. Si yo lo veo entrar al canal, digo, qué elegante este señor. No solo eso, te haría un chiste con el murciélago que tenés en el brazo. ¡No! ¡Pobrecita! Siempre le dice murciélago. ¡Pobrecita! Siempre le dice murciélago. ¡Cogelo, listo! Es un chiste que hacemos cada vez que nos cruzamos. Siempre que nos vemos hacemos. Bueno, ahora sí, Barbie, ¿podés esperar Paula Varela? ¡Es guapo, más coparada! ¡Es guapo, más coparada! ¡Es guapo, más coparada! ¡Tuviste tan callada! ¡Tenido de comer a Paula, por Dios! ¡Por favor! ¡Es guapo, marcado y comible y tiene pelo! ¡Ay! ¡Guapo! Si yo tuviera el 10% de su facha, hubiese hecho un desastre. ¡Me alumnes! Y su pelo para mí es una envidia total. ¡Que vale oro! Sí. Bueno, claramente es hombre ya, deduzco, porque te estás manejando. Hombre. ¿Trabajaste con él en televisión alguna vez? En realidad no trabajé contratados para el mismo producto, pero siento que lo hice trabajar mucho. ¡Ah, pa! Bueno, porque vos has sido... Tenés mucha calle, tenés mucha nota, tenés mucho recorrido, mucho de estreno de prensa, ¿o no? Laburé en el tren Sarmiento, tengo un montón de cosas. ¿Vos vas a salir a la calle ahora también? Ahora voy a salir bien a casa en un rato. ¡Abrigate, pará un poco! ¿Por qué están vendiendo la calle? Vale al timón, de acá al timón. Sí. Pará, ¿es deportista? Es deportista, le gusta el tenis. ¿Le gusta el tenis? Pero pará, de hobby. Sí, de hobby. O es tenista a primer nivel. No hablamos de El Potro. Ah, ok. ¿Está con una famosa en este momento en pareja? Tiene una mujer hace muchos años que es famosa porque obviamente es su esposa y es una familia hermosa la que tiene. Se le conoce mucho escándalo. No. Mucho bolonqui. No. ¿A nivel internacional es conocido o solamente local? A nivel internacional es conocido. Pará, ahí sí que se redujo. Pará, no es tenista, pará. Ah, no, no, no. No, el deportista le busca el tenis. ¿Tenista? Le gusta el tenis. Y es muy deportista que hace deporte, no profesional del deporte. Pero no lo conocemos por otro tipo de deportes como el polo ni nada de eso. No, todos saben que a él le gusta mucho es más. Por ejemplo, Copa Davis está ahí en la tribuna. Ah. Ay, ¿quién es? Mirá, ni sabía eso yo. Ay, qué difícil. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Pardini? No, tengo miedo de meter la pata. No, dale, dale. No, a mí no se puede. Dale, vos podés, concéntrate, concéntrate. A ver, ¿hizo cine? La verdad que tiene una gran carrera en cine. Ok. Epa. Ya está. ¿Hizo teatro entonces, actor? Teatro también. ¿Hizo tele? ¿Hizo tele? ¿Hizo tele? Entonces es actor. Es actor. Actor le gusta el deporte. Ay, se lo suelta. Es bastante obvio. No sé si Carla me deja o no. Perdón, si es bastante obvio, lo tendría que haber adivinado antes. Pero no, pero no. Pará, pará. Decirle al pelado quién es, por favor. Yo estaba dudando entre Gustavo Guicent, en un momento dije que debe ser Guicent. Pero me doy cuenta que como está tan preparado y además semejante trayectoria, ¿no? Viene Federico Vala al programa del... ¡No! Federico Vala. Le voy a decir una cosa. Le voy a decir una cosa. Mi amigo Federico Vala va a venir, pero no este no. Ah, bien, perfecto. Menos mal que no era. Yo no vengo ni al canal, ese. Vive en la zona. Pará, Federico Vala va a estar en el canal hoy. Es tan humilde, es tan humilde que cuando le dije, te mandamos auto, porque tuve una conversación telefónica reciente, mandamos auto, me dijo, voy caminando. Claro. Ah, vive por acá. Y le dije, te van a chorear. Nada, queda tranquilo. ¿Cómo te van a chorear? ¿Qué es eso? Bueno, viste como una cosa. Es medio intocable ya en el barrio, ¿no? Sí. La gente lo quiere mucho. Lo conocen, lo conocen. Si yo lo viera, no le saco el celular. Le pido una foto. Bueno, es un número uno, es un número uno absoluto. Para mí es el uno. Es el uno. Y mirá que hay un montón que son... Hace poco le tiraron los perros, ¿no? Estuvo por... ¿Perdón? Focans. Claro, ahí está. ¡Focans! ¡Basta, basta, Paula Varela! No sea sutil que me dejan mal parado. No podés decir, Guille, quién va a estar el lunes en tu programa. El lunes tenemos a Ricardo Darín. ¡Bien! Voy a decir el chino, yo. ¡Engalanando! Vamos a jugar con Darín al chino. Estuvo muy bien, pero bueno. ¿El chino? Sí. Muy bueno, Pela. Excelente invitado. Y la verdad que para mí... Excelente. Si a vos te gusta, estamos contentos. Tranquilo, moned. No, porque no se me gusta. A mí me gustan mucho su opinión. Y si a vos te gusta, estamos contentos. ¿No podés contar un poco de qué va el programa? Vamos a tener. Y acá invito a todo el que sea talentoso y quiera venir a mostrar su talento, puede venir. ¿Por qué nos marginas? ¿Cómo? ¿Por qué nos marginas? Bueno, pero no tenés ningún talento, no tenemos la culpa. Si no tienen talento y tienen un talento inútil, también pueden venir. ¿Vale? Vale. Vieron que todos saben... ¿Y siendo inútiles nada más podemos también? Puede venir también. Gracias. Porque después van a decidir y uno de los 3, 4 o 5 de cada noche, depende del tiempo, va a ser elegido por la producción que es muy tirana y por el grupo para que juegue en el final al chino conmigo o contra mí, pero ayudado por el famoso que viene ese día. ¡Qué lindo! Y si gana, va a empezar a ganar el primer día, va a haber un ganador obviamente. Sí, sí. Va a tener un puntaje. Si lo va manteniendo, cada día que pasa gana una luca. ¡Epa! Si está a 10 días, 10 lucas. Si está a 20 días, un mes, bueno, 30 lucas. Pero, además puede ganar un cero kilómetro. ¡Ey! ¡Esa! Bueno, tengo de productor general un tal Hoyle, no sé si lo ubican. No lo ubicamos para nada. No lo conocemos. Pero si queremos. Porque el programa es de mandarina. El programa es de mandarina de mi amigo Che de Chela. Y Hoyle va a estar medicado desde las 22 horas, por ende, a la otra día se lo mandamos perfectamente a ustedes. Va a empezar a decaer mucho este programa, porque no va a llegar. No, no, no. Lo vamos a mandar bien dormido. Bien dormido. Me está pidiendo como loco, ¿quieres saber la neta? ¿Está desesperado? Bueno. No, no se puede. ¿La cuento yo o la contamos? No, contála vos, contála vos. Bueno. Evento de fin de año. Señora, deje, estaba haciendo una torta frita. Frena ahí. Evento de fin de año. Sí. Me contratan como conductor del evento. Sí. Nos copen ahí. Yo voy. Usted dígame, ¿cómo estamos de horario? Minuto 30 tenemos. ¿Minuto 30 para vender esto? Sí. Rápido. Voy a conducir en el evento y la persona que organizaba la empresa me dice, tenemos a Carla Conte. ¿Dónde está Carla Conte? No, la mandamos entre la gente, 500 invitados, todos mamados, y ella en el medio con un micrófono que no cacoplaba. La estaban toqueteando, era un desastre la situación. Estaba complicado. Toqueteando en el buen sentido, la abrazaba, la besaba. Foto, foto, foto. Le digo, ¿por qué no la atreces al escenario? Hacemos juntos la conducción y esta chica vuelve a casa como es debido. Después ella se pone cachonda y me dice, ¿cómo me voy de Costa Salguero? Le veo bien. ¿Cómo salgo de acá? ¿Cómo salgo de acá? Y cuando la llevo dice, ¿y vos para dónde vas? Esto es terrible. Bueno, lo demás no te lo podemos decir. Eso iba a decir, el lunes termino de contar la historia. Es formoso igual. Yo la pasé bien vos.